Tropas de la Primera División del Ejército Nacional, con la integración de capacidades del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 112, el Batallón de Inteligencia Militar Nº 1 y con el apoyo de la Regional de Inteligencia de la Armada Nacional, se logró la ubicación de lo que sería una fábrica artesanal de explosivos y minas antipersonas, perteneciente al Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, en desarrollo de operaciones de estabilidad, lograron ubicar en el área rural del municipio de Morales, lo que serían unas instalaciones en donde terroristas del ELN estarían fabricando todo lo que hace referencia a explosivos para ser empleados en contra de la población civil. Dentro del material se encontraron más de 15 granadas de 60 milímetros de fabricación improvisada, más de 220 artefactos explosivos y minas antipersona, más de 250 metros de cordón detonante, más de 300 metros de mecha de seguridad, más de 100 detonadores ineléctricos, más de 130 galones de insumos y aproximadamente más de 700 kilogramos de explosivos. La importancia de este resultado es que con las operaciones de estabilidad, las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte están contribuyendo a la mitigación de las alertas tempranas y los riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo. De esta manera se neutralizan acciones terroristas en contra de la población civil y las tropas en los municipios del sur de Bolívar. El compromiso de los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte es la de continuar desarrollando operaciones militares que vayan en pro de un ambiente seguro y protegido y que le brinden tranquilidad a la población civil de los municipios del sur de Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias!